¿Sabes qué, Julio? Esto te va a venir bien. ¿Qué me va a venir bien? Todo esto. Vamos a robar un camión lleno de leche para pagar a una gata pirada. ¿Qué parte de eso? Me va a venir bien. Todo. No te imaginas. ¡No tienes mi puta ya! No, que yo vengo con los niños, que ha sido él. Yo también vengo con mi niño, madre, con mi mierda. ¡No, no, 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 no! Bien hecho. Bien hecho. Bien hecho. No le mato. Bien hecho. Bien hecho. ¡Ah, yo estoy aquí! Tranquilo, en serio. Pero, Lucien, ¿de verdad que me duele? Que no, que sí, que sí, que nada. Desde que entró, estoy... ¡Ay, que sí! ¡Chao! ¡Ay, que sí, que sí! ¡Ay, que sí! ¡Ay, que sí! ¡Ay, que sí! Gracias.